Nueve personas, ocho menores de edad que estuvieron presas por siete años a lo largo de los cuales sufrieron violencia familiar. ¿Cómo puede darse el que durante tanto tiempo haya un grupo de seres humanos así? No sé, no sé, mira, el argumento es miedo, represión. No es cierto, te vuelves cómplice de esa situación. Y alguna ganancia secundaria tienes, que en este caso es ni siquiera el hombre, la bestia macho que tenía a su lado. ¿Por qué no le puedo llamar de otra forma? Rescataron a una mujer de 21 años, tres infantes de 2, 4 y 5 y una bebé de tres meses que tuvo que ser internada, pero las golpeaban a estas personas. Esto arranca desde 2004, se me hace muy extraño, muy largo y si en otras partes se ha dado es porque propician las circunstancias. Se construye un sótano en un caso y en el otro era una especie de jardín reservado, ¿no? Aquellos que hicieron mucho ruido mundial. El patio trasero tenía, un campo de concentración. Según esto, un hombre sedujo a las hijas valiéndose de amenazas y engaños, procreando con ellas cinco hijos en total. Y luego, maltrato, sacarlos de las escuelas y les prohibió salir de su domicilio para que no conocieran a nadie porque todas las mujeres eran unas locas, era el argumento. Es como aquel castillo de la pureza, más o menos, porque allí no les faltó al respeto a los hijos. ¿Cómo no? Bueno, los encerró, pero no... Sí, sí, sí hubo violencia. Hubo relaciones sexuales entre hermanos y luego el padre al darse cuenta les puso una... Una agresión brutal, no, acá es peor todavía. De verdad que la realidad supera a la ficción. Claro que el castillo tiene su antecedente en una historia real, pero esta historia es terrible, espantosa. ¿Siete secuestradores y ocho menores y una mujer siete años conviviendo en esa forma? Sí, está una madre que se hace de un amante, más joven que ella. Esta mujer tiene dos hijas y un hijo. Pasa el tiempo, 14, 15 años las hijas, el tipo comienza a tener relaciones con ellas, acusa a la madre de ser bollerista, la corre de la habitación porque ella vivía en la conserjería de una escuela. Saca a la amante adulta con el hijo de la habitación y se queda con las dos hijas. Se cambia de domicilio, se lleva a las dos pequeñas hijas de amantes, pone una tapia, golpea a una de ellas, recién había parido, la golpea hasta el punto que la mata en la cama y se une para revivir a la mujer, le pone al bebé recién nacido. Se lo oprime, se lo presiona contra el pecho intentando que reaccione y viva para poderlo amamantar y asfixia al bebé. Los mata a los dos en ese momento. Iba y los enterra clandestinamente. La madre ayer se enteró que su hija estaba muerta y con las dos hermanas tuvo siete hijos, pero la familia de él también abusó de las chicas. Pero yo no entiendo, mira, exigían una determinada cantidad de dinero al día a uno de estos y cuando no, los golpeaba con un cinturón en la espalda y lo amarraba desnudo para acostarlo sobre un charco de agua en donde lo dejaba toda la noche. Ante el temor de ser abandonada, la mamá de los menores agraviados no lo denunciaba y era tal el sometimiento que su sueldo se lo entregaba, así como sus ahorros, para que no la abandonara. Sí, y sus hijos eran los que estaban siendo explotados a este nivel por el tipo y por los hermanos y hermanas de él. Vivían en un cuarto que taparon con ventanas, que taparon las ventanas con tabique y madera prohibiendo salir del cuarto ni siquiera para sus necesidades más apremiantes. Ahí los tenía. Salían exclusivamente a pedir limosna a algunos de ellos. Era aquí en la ciudad. ¿Aquí? Aquí tuvo que intervenir la autoridad para rescatarlos. ¿Quién sabe cómo se enterarían? Sí. Agentes rescataron a nueve personas, ocho menores de edad. ¡Siete años! Es que, bueno, pues, ves algunas películas en donde más o menos se da esto. ¿Cómo se llama aquel chiquillo en Londres que se vuelve ratero? Oliver Twist. Ah, sí, sí, sí. Lo hace en la fuerza que se ha ratero. Y vivían en un tugurio en donde un hombre manejaba aquella pandilla mandándola a ver que se robaban. Escuche por su radio. Pues a ver, a ver qué se desentraña de todo esto porque en Ixtapalapa, porque está muy enredado y hay detalles que, pues, no puedes admitir que durante siete años permanezca la situación. No, claro que no. Y como madre, si tú sabes que el tipo era tu amante y después se lleva a tus dos hijas menores de edad y permites esto y no haces nada por denunciar, te conviertes en cómplice. La actitud del tipo es cínica, irónica, patológica hasta más, no poder. La amante un poco mayor y las otras siete personas adultas, familiares del tipo, mujeres y hombres, y todavía llorando porque mi hermanito, ese más pequeño de la familia, es inocente. No nacen, los hacen. Oye, ¿y cómo mantenía a todo el grupo? ¿A base de la explotación de los chiquillos? Sí, 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 ese era el principal ingreso. Los mandaba para el limosney cuando no llevaban dinero. ¿Por qué regresaban si eran sometidos a tales tratos, peores que animales? Bueno, acuérdate que esto es un clan y el clan está enfermo, está sometido. No conocen más allá del cuarto donde están, porque iban y los ponían. Por eso la familia, creo que en gran parte es eso lo que impidió que huyeran. Los hermanos de este sinvergüenza lo ayudaban a toda esta situación de explotación, de maltrato y de violencia.